Bueno, pues buenas tardes a todas y muchas gracias por acudir a la sesión en esta época ya de julio con el calor que tenemos. He visto que en la otra sesión anterior ha habido una pequeña confusión con las fechas porque me ha mandado un correo alguna compañera en el que las fechas que se os mandó desde la confederación no era correcta la de la última sesión, os ponía que era el 7 de julio la sesión cuando realmente estaba puesta el 5. Yo la hice el 5 sin saber que os habían mandado mal la fecha y me encontré que solo estaba una entidad que no sé, me imagino que como ya lo habíamos hecho todos los miércoles pues vino sin haber mirado las fechas y se apuntó pero solo acudió una y disculpad por el error entonces que fue porque se mandó una fecha equivocada desde la confederación a vuestra gerencia y entonces luego el mail que os enviaron a vosotros con las fechas pues me imagino que fue equivocado. Tenéis la sesión grabada de todas maneras del día 5 por si la queréis ver y hoy entonces vamos a realizar la última de las sesiones. Os voy a mandar luego un mail después de este día para daros los pasos para la última actividad que se podría realizar en el itinerario. Recordemos que nos comentaban desde la confederación que luego se podría tener una tutoría individualizada, las entidades que hubierais mandado todas las actividades y tareas se podría solicitar una tutoría individualizada conmigo ya yo con la entidad para hacer un análisis, un acompañamiento, un apoyo sobre cualquier tema que os preocupe de los que hemos estado viendo. Ya sea sobre alguna de las actividades o tareas o sobre vuestras plantillas de apoyo conductual positivo o si tenéis dudas sobre observación, registro, sobre las hipótesis, cómo establecer hipótesis o la parte de evaluación funcional o algún caso en concreto que os preocupara de conducta. Pues si queréis realizar esa tutoría individualizada tenéis que mandar un mail a Pedro, pero bueno, luego os mando yo la información por correo de los pasos que tendríais que dar para hacerla y nada, eso buscaríamos una fecha en septiembre, ya nos ajustaríamos a vuestros horarios para hacerla. Así que si creéis que os puede ser de utilidad, pues por la tarde recibiréis el correo con las instrucciones para realizarlo. En la sesión de hoy vamos a intentar ver una herramienta que también ha elaborado Plena Inclusión, vamos a intentar echar la vista atrás para ver lo que hemos ido haciendo en cada una de las sesiones que hemos estado teniendo y tratar de ver cómo encuadramos la actividad y la sesión de hoy. En la primera sesión nos estuvimos centrando más en la presentación y en cómo íbamos a organizar las sesiones, la parte de los vídeos donde podréis descargar las situaciones y cada uno os fuisteis presentando y planteando vuestras necesidades y expectativas sobre la formación. En la sesión 2 ya estuvimos incluyendo las bases del apoyo conductual positivo, los factores de vulnerabilidad dentro del enfoque biopsico-social y pusimos ese marco de referencia en el que nos situábamos dentro de unos valores, una ética y unas estrategias que encuadraban el apoyo conductual positivo. En la sesión 3 nos centramos en la valoración sobre cómo eran los entornos de apoyo de alta calidad, dividimos entre entornos sociales, entornos metodológicos, entornos físicos y cómo debían ser esos entornos de tal manera que al final fomentaran el bienestar emocional fomentaran el bienestar emocional de las personas a las que apoyábamos y por tanto fuera menos probable que aparecieran conductas desafiantes o conductas que nos preocupan en ese tipo de situaciones. Y además la tarea que se realizó en esa sesión fue precisamente un pequeño análisis del servicio de cómo estaban adaptados los entornos. Entonces por un lado se planteaba cómo debían ser los entornos de calidad y por otro lado hacíais una pequeña mini evaluación con un cuestionario sobre cómo de adaptados y alineados con el apoyo conductual positivo estaban los entornos de un servicio en concreto que habíais elegido. En la sesión 4 ya nos metimos dentro del proceso en concreto de apoyo conductual positivo cuando teníamos a una persona con conductas que nos preocupaban cuáles eran las fases que teníamos que llevar en la parte de la evaluación funcional, qué información teníamos que recoger, qué herramientas podíamos utilizar para recoger la diferente información, qué tipos de observaciones podíamos hacer de registros, qué puntos había que tener en cuenta en esa parte de la recogida de información que era la sesión 4. En la sesión 5 ya planteamos el establecimiento de las hipótesis que nos permitían explicar por qué presentaban conductas desafiantes estas personas y cómo deberíamos elaborar los planes de apoyo conductual positivo, cuáles eran las partes de los planes, cómo teníamos que priorizar las estrategias proactivas y preventivas, la enseñanza de herramientas, dotación de habilidades, adaptación del entorno. Y por tanto en la sesión 4 y el 5 eran cómo realmente aplicábamos la metodología del apoyo conductual positivo dentro del proceso de evaluación y de establecimiento del plan. Entonces en esta última sesión vamos a utilizar una herramienta que generamos también desde la Concepción de Plena Inclusión con el apoyo de la Junta de Extremadura, en la cual lo que vamos a intentar es evaluar y analizar cómo está nuestro servicio, cómo está nuestra entidad, precisamente en estas dos áreas. Sobre todo también se evalúa algún otro aspecto, pero sobre todo evalúa los aspectos principales que vimos en la sesión 4 y 5, tanto en el proceso de evaluación, recogida de datos, recogida de información, análisis, establecimiento de hipótesis y luego en la elaboración de los planes de apoyo conductual positivo. Entonces lo que haremos durante la sesión será, os voy a presentar la herramienta con las diferentes secciones que tienen y luego yo lo que os plantearía es que esto más que lo viváis como bueno, pues hay que rellenarla y vamos a ver cómo lo rellenamos, es que si realmente dentro de la entidad queréis avanzar en el apoyo que dais a personas con conductas desafiantes, creo que sería bueno que se utilizara esta herramienta más como un proceso de reflexión, de juntarse diferentes profesionales del equipo guía o el equipo motor que se estaba formando y entre todos utilizar esta herramienta que es un Excel como ahora veremos para reflexionar en qué áreas creemos que lo estamos haciendo mejor, en qué áreas creemos que tenemos más margen de mejora y que por tanto plantear un plan de mejora que sea lo más realista y ajustado posible a las necesidades que tengáis en la entidad. Entonces creo que puede ser muy útil esta herramienta como medio para reflexionar y para valorar en qué punto estamos y a dónde queremos llegar sobre el apoyo que damos a las personas con conductas desafiantes. Voy a presentar la herramienta con las diferentes secciones y luego veremos cómo en la última parte de la herramienta dispone de un cuadro en el que se haría un resumen de los puntos fuertes y débiles que se han ido detallando en las diferentes secciones y nos plantea también un cuadro esquema de cómo podemos elaborar un plan de mejora en las secciones que consideraremos relevantes. La tarea 6 va a consistir precisamente en elegir una de las secciones, no os voy a plantear que rellenéis toda la herramienta entera, sino que os quedéis con una sección, tratéis de analizar y evaluar cómo creéis que está la entidad en esa sección en concreto y plantear unos pequeños objetivos o acciones de mejora centrados solamente en esa sección y no en toda la herramienta en detalle. Voy a compartir el Excel, que es donde se situó la herramienta. Este Excel también lo voy a subir junto con el vídeo y junto con la tarea a la página de la confederación, lo subirán los compañeros de la confederación para que dispongáis de ella, la podáis descargar y la podáis utilizar. Además, lo bueno que tiene es que las primeras pestañas aquí de aplicación, instrucciones, tienen instrucciones para que las podáis realizar vosotras mismas. Ya os digo que yo creo que es bueno que se haga en equipo. Nosotros lo que planteamos es que ese equipo lo formen personas de diferentes categorías profesionales y que al final haya una visión conjunta sobre la situación actual y hacia el margen de mejora. Esta sería la portada en la que se observa todas las personas que han tratado de colaborar en hacerlo, incluso desde la Universidad de Deusto se evaluó y se analizó los distintos ítems y cómo se podían organizar. O sea que tiene bastante trabajo detrás esta herramienta. En la pestaña de presentación plantean cuál sería el objetivo. Lo que dicen es que estaría diseñado para autoevaluar la capacidad que tenemos de prestar apoyo conductual positivo de calidad a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Que ha sido una herramienta que se ha basado en la evaluación Matrix del Servicio del Reino Unido, que es precisamente un cuestionario parecido al que utilizamos en la sesión 3, que también venía recogido del Reino Unido. Y lo que plantean también sería que sí que sería recomendable que las personas que participaran en la evaluación tuvieran un conocimiento realista y adecuado del enfoque de intervención que tiene la organización en cuanto al apoyo que prestan a personas con conductas desafiantes y nos detalla las seis secciones en las que está dividida. La primera sección sería formación y desarrollo de personal. La segunda sección valores organizacionales. Y luego la tercera y la cuarta es la que digo que sería el meollo. Tanto la evaluación y recopilación de información para establecer hipótesis conductuales. Y luego por otra en el cuatro los planes de apoyo conductual positivo. La sección 5 sería el apoyo al personal, el apoyo a los profesionales. Y la 6 sería el cuadro resumen para elaborar el plan de mejora. Como os decía, lo que es útil que vienen instrucciones, de cómo debemos tenerlas en cuenta, las pestañas que hay que vigilar. Y luego la sección 2 nos va indicando qué tenemos que ir viendo y cómo lo tenemos que ir puntuando. En principio lo que tendríamos que hacer es que cada una de las secciones viene dividida en diferentes ítems y cada ítem lo deberíamos puntuar del 1 al 4 en función de cómo queremos que se alinea nuestra entidad o nuestro servicio con el apoyo conductual positivo. Veremos cómo una de las fortalezas de esta herramienta es que lo que te hace es dividir las puntuaciones 1, 2, 3 y 4, dándote ejemplos concretos de qué significa puntuar 1, que sería el donde más margen de mejora tendríamos, y puntuar 4, que podríamos decir que sería hacerlo perfecto en ese ítem o sección y que sería algo casi idealista de poder llegar o conseguir porque realmente es estricta la exigencia para puntuar número 4. Entonces vemos cómo podemos ver las instrucciones y las diferentes secciones. Vamos a ir viendo cada una de las secciones para que veáis cómo se organiza, qué evalúa cada una de ellas, qué tenemos que tener en cuenta y por qué es importante eso para el apoyo a personas con conductas desafiantes. Esta primera sección sería la sección 1 de formación y desarrollo del personal. Entonces si veis aquí tendríamos un ítem, otro ítem, tres ítems, cuatro ítems, cinco ítems y seis ítems. Esta sección tiene seis ítems y cada uno de los ítems tendría cuatro puntuaciones. Entonces lo que tiene de potente esta herramienta a mí me parece es que al final te va seccionando cada una de las puntuaciones para que nos hagamos una idea más adecuada de qué se debería exigir para cada uno de esos puntos. Entonces esta primera, por ejemplo, sería que si el servicio ofrece formación introductoria al personal de atención directa en conductas desafiantes y en apoyo conductual positivo. Si se ofrece realmente una formación a este perfil de profesionales. Si nos ponemos encima del 1, el cursor, lo que nos dice es que el 1 sería que no se ha realizado ninguna formación al personal de atención directa sobre apoyo conductual positivo. El 2 sería que se ha realizado alguna formación puntual a algunas personas, pero no a todas. El 3 sería que se haya llevado a cabo al menos un curso de formación a todo el personal de atención directa. Este curso además tiene una antigüedad de no más de 3 años y lo que pasa es que no se han realizado cursos de refresco. Y 4, que sería, podemos decir, lo ideal, que es complicado que las entidades puedan puntuar 4 la mayoría de las veces, sería que se ha realizado formación a todo el personal de atención directa, que se realizan cursos de refresco para el personal al menos cada 2 años y que además en esta formación se recoge las demandas individuales que realizan los profesionales. O sea que si veis, están muy bien estructuradas las 4 posibles puntuaciones y nos ayudan realmente a concretar de la forma más objetiva posible. Al final, muchas veces cuando nos planteamos puntuaciones del 1 al 4, hablamos de forma muy subjetiva, la impresión que tiene cada uno, y aquí lo que tratamos de plantear son indicadores que nos permitan realmente saber de forma objetiva dónde nos podemos situar, si más cerca del 1, que necesitamos bastantes acciones de mejora, o cerca del 4, en el cual realmente cumplimos muchos de los indicadores que se nos exigen para estar en ese lado. Por otro lado, el ítem 2, se estaría planteando más si hay algún profesional de la entidad que ya tuviera alguna formación un poco más especializada y avanzada de lo que es la formación básica en ACP. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo se divide aquí. El 1 sería que nadie tiene una formación especializada, o no se tienen cursos de menos de 50 horas, no se promueve esa formación. El 2 es que solo una persona cuenta con cursos de más de 100 horas, dos o más personas cuentan con un curso de al menos 100 horas, y el otro, dos o más personas cuentan con un curso de al menos 200 horas. Entonces, si veis, al final, en cada uno de los ítems, van complejizándose diferentes factores. En este caso sería cuál era la cantidad de formación o lo avanzado que era esta formación, y luego el número de profesionales que la tiene. Entonces, si al final, la clave sería que el mayor número de profesionales tuviera algún tipo de formación más especializada. Vale, el plan de formación anual del centro incluye el apoyo conductual positivo, el programa formativo incluye el análisis funcional de la conducta y el diseño de los planes de apoyo conductual positivo, el programa formativo contempla formación práctica y supervisión de casos. Estamos viendo que últimamente las formaciones únicamente teóricas, basadas en aspectos únicamente generales, cuesta luego aterrizarlas por los profesionales a las situaciones del día a día, y aquí lo que tratamos de reflejar es la importancia que tiene que en este tipo de formaciones también se planteen análisis de casos prácticos, realización de planes de apoyo conductual positivo lo más prácticos posible, incluso luego revisión sobre esos posibles planes, que se hagan registros de observación y que se analicen, se evalúen, se traten de mejorar la forma en que se tiene de observar o de analizar esa información, es decir, darle un carácter más práctico a las formaciones, porque al final parece cada vez más demostrado que cuando únicamente nos quedamos en la parte más teórica en la que alguien te cuente cosas, luego de todo eso que te cuentan, lo que se lleva a cabo, lo que se aterriza, lo que se plasma, y lo que trasladamos a la realidad, a veces es mucho menos de lo que sería deseable, y por tanto aumentar o compatibilizar esas formaciones más teóricas con partes más prácticas de consultorías, de asesoramientos, en sito allí en directo con vosotras sobre toda esta parte, pues normalmente da un plus que sí que se está demostrando que realmente luego tiene mayor impacto en el día a día. Entonces, por ejemplo, esta parte, ¿cómo la dividiríamos en cuatro? El 1 sería... Aquí nos sale pequeñito, a ver cómo la puedo evitar la nota. En este caso, el 1 sería que nos ha realizado formación, el 2... ¡Ay! Se nos queda pequeña y no lo veo. El programa formativo no contempla ni parte práctica ni supervisión de casos, la 3 es que en el programa formativo no se contempla supervisión de casos del propio servicio, pero sí que se ponen ejemplos, o los profesionales externos ponen ejemplos, y en el 4 sería ya pues todo, que se ponen ejemplos y que se hacen análisis prácticos, ¿no? El programa formativo contempla la formación práctica y la supervisión de casos del propio servicio, y eso sería lo ideal, ¿no? El último sería si el conocimiento en apoyo conductual positivo es un criterio que se tiene en cuenta dentro de la contratación del personal. Aquí también tenemos que tener en cuenta dónde se encuentra en cada entidad y la situación geográfica y real de cada una de las entidades, ¿no? Y ha habido entidades que me han dicho que no tienen muchas posibilidades a la hora de elegir a personal para sus servicios, porque no tienen una demanda tampoco tan grande o están en entornos en los que tampoco hay una población demasiado grande para poder elegir. Entonces, luego tendremos que adaptar cada uno de estos ítems a la realidad de cada una de las entidades. Pero para que hagáis una idea, aquí lo que tendríamos que valorar sería cómo cuidan desde la entidad la formación y el apoyo que se da a los profesionales, tanto de atención directa como técnicos, y cómo nosotros deberíamos valorar del 1 al 4 en cada uno de los ítems la puntuación. Si creemos que es el 1, nos ponemos encima del 1 y le pondríamos un 1 y si creemos que realmente es un 3 lo que representa, nos pondríamos la casilla 3 y ponemos un 3, ¿vale? Digo esto porque luego en la última sección lo que veremos es que aquí, en esta parte, ¿vale? La puntuación media de cada uno de los ítems va a ser resultado de lo que pongamos. Entonces, este, por ejemplo, nos hubiera salido un 5.075, que solo está puntuada 1, ¿vale? Entonces, esta primera sección se centra más en la formación y del desarrollo de personal y veis los ejemplos que os he dado de cómo vienen articulados cada una de las puntuaciones y dónde tendríamos que poner los puntos que queremos en cada uno de los ítems, ¿vale? Luego la suma te la hace de forma automática, solo tendríamos que poner nosotros la puntuación que creamos que corresponde en cada uno de los ítems. La sección 2 ya se refiere un poco más al nivel organizativo, si realmente la entidad respalda todas las acciones que se están promoviendo sobre el apoyo desde un enfoque del apoyo conductual positivo a personas con conductas desafiantes. Este primer ítem, por ejemplo, valora si existe una declaración de principios y protocolo de actuación que demuestre un claro compromiso hacia el apoyo conductual positivo en todos los niveles de su organización. Es importante que al final los profesionales, cuando estamos planteando y utilizando nuestras estrategias, es bueno que sintamos que es algo que tiene el respaldo de la entidad y de los planos más organizativos de la misma. Hay veces que tendremos que cuestionar determinadas acciones y a esa persona por qué no la estás castigando más, por qué no utilizamos más estrategias reactivas, por qué no se contiene más a las personas y realmente para poder justificar y argumentar toda esta base necesitamos un respaldo por parte de la entidad en la cual realmente avala la utilización de estas estrategias más positivas y más éticas en el apoyo a las personas. Necesitamos que haya ese respaldo y que se plasme además de forma clara y objetiva. En este caso, el punto uno sería que no existe ningún documento por escrito sobre declaración de principios ni protocolos de actuación. En el dos hay algún documento y alguna declaración de principios. El tres ya existe una declaración de principios aprobado por el máximo órgano decisorio de la entidad. Existe un protocolo de actuación en ACP, pero no engloba a toda la organización, que eso a veces ocurre. Existe un protocolo de apoyo conductual positivo, pero solo nos lo encontramos en algún servicio en concreto, pero no se ha generalizado a todos los servicios. Y el último ya incluye todo. Además de que haya realmente una declaración de principios aprobados por los órganos de la entidad, pues también al final existe un protocolo que además es consensuado por todos los servicios y que se suele utilizar de manera habitual. El punto dos sería que si la política en cuanto al apoyo conductual positivo resulta accesible y está disponible para todo el personal, las personas que utilizan sus servicios y las familias, pues igual. Realmente el cuatro que sería el máximo sería que si la política del apoyo conductual positivo, que es el apoyo conductual positivo, cuáles son sus fundamentos, está adaptada a personas con discapacidad, que si realmente hay documentos que lo avale y que realmente podamos también difundir esta visión y que si alguien nos lo cuestiona que haya documentos que lo puedan respaldar. Esto también puede ser muy típico en determinadas familias que nos cuestionen las formas o estrategias que utilizamos y es bueno que sintamos que tenemos determinados documentos que avalan las estrategias que estamos utilizando y que respaldan nuestras acciones, que eso es relevante. Los profesionales del servicio cuentan con valores y actitudes necesarios para trabajar desde el modelo del apoyo conductual positivo. Aquí nos estamos centrando en la parte del entorno social. Acordaos que cuando estuvimos evaluando dentro de la herramienta 3, aquí había apartados que evaluaban esta parte porque es un punto muy, muy, muy importante a la hora de dar apoyos de calidad. Cuáles son los valores, actitudes, creencias y visiones que tienen los profesionales de atención directa sobre las conductas desafiantes, las personas con conductas desafiantes y la utilización del apoyo conductual positivo como herramientas para manejarla. Tenemos que entender que hay veces que tenemos a profesionales que todavía tienen una visión, unos valores, unas actitudes o utilizan unas estrategias que podríamos decir que ya estamos un poco más avanzadas que ellas y que a veces cuestionan estas nuevas metodologías es importante, es bueno saber cómo tenemos la mayoría de visiones, actitudes, creencias en la mayoría de los profesionales. El punto 1 en este caso sería que ni siquiera se ha evaluado de forma sistemática cuáles son esos valores y actitudes que presentan los profesionales y el punto 4 que podríamos decir que sería el ideal sería que por un lado existe una evaluación de estas actitudes, de estos valores que tienen los profesionales con cuestionarios que fueran estandarizados y que además se ha trabajado de manera sistemática sobre esta cuestión para tratar de avanzar. Este ítem identifica una de las cuestiones prioritarias que al final debemos generar una cultura común entre todos los trabajadores en que por un lado entendemos que las personas no tienen conductas desafiantes porque les da la gana que las personas con conductas desafiantes tienen más que otras porque tienen más factores de vulnerabilidad que ellos no han decidido que necesitamos generar entornos que le promuevan buenos comportamientos y que esas estrategias son las que promueven el apoyo conductual positivo desde un trato que se centra más en lo positivo y un trato con dignidad y respeto a las personas aparte de que está avalado como la herramienta que tiene mejor éxito a la hora de tratar estos problemas de conducta. Si tenemos a profesionales que no están en esa cultura común primero necesitamos identificarlos y luego necesitamos plantear acciones para intentar cambiar esa visión esos valores, esas actitudes o esas creencias que tienen sobre las personas con conductas desafiantes sus derechos o sobre el apoyo conductual positivo. Es muy importante que todas las personas nos alineemos, todos los trabajadores estemos alineados con esta visión y a veces es complicado cuando se vienen de entidades que han tenido visiones un poco diferentes eso se ha estado mirando con otras gafas el apoyo a las personas con conductas desafiantes nos han utilizado más estrategias negativas reactivas, aversivas, más contenciones en ese tipo de entornos podemos decir que va a ser más complicado lograr cambiar la visión actitud de la mayoría de los profesionales y por eso sería relevante yo suelo decir que si pensamos que eso es un punto a mejorar un punto débil dentro de la entidad aquí debería quedar muy marcado aquí deberíamos de poner un nudo un dos y que realmente sea algo que en nuestro plan de mejora sí que aparezca porque esto podemos decir que es una palanca de cambio para otros muchos si no somos capaces de generar cultura compartida y que todos los profesionales tengamos una misma visión luego otro tipo de cambios más metodológicos, organizativos serán más complicados que si realmente ya hemos sido capaces de alinear la visión de la mayoría de los trabajadores yo haría mucho hincafien en este apartado cuando hagáis este análisis o esta reflexión y ver dónde nos situamos si nos situamos en una visión más positiva o tenemos todavía mucho más margen de mejora como veis esta sección se centra un poco más en esa parte de valores organizativos y el entorno social que sería el último ítem solo tiene tres ítems este apartado en cambio la sección 3 que ya está referida más al proceso de evaluación de recogida de información de análisis funcional del comportamiento de la parte de comprensión para buscar esas respuestas que necesitamos de por qué y para qué se están presentando conductas desafiantes es lo que evaluaremos en este apartado este tiene cinco ítems creo recordar cuatro uno dos tres cuatro ítems el primer ítem se basa en si la utilización de registros de información plantillas o determinadas herramientas que nos permita recoger información objetiva de forma regular ¿no? cuando queremos plantear un plan de apoyo conductual positivo es clave que ese plan se base en hipótesis que sea en consecuencia de la recogida de datos lo más objetiva posible vamos a tratar de huir de esas visiones subjetivas impresiones pues yo creo que a mí me parece que a mí me impresiona de vamos a intentar utilizar datos objetivos que nos lleguen a hipótesis lo más adecuadas posibles y que nos lleguen a planes nos lleven a planes de apoyo conductual positivo lo más eficaz es posible y para llevar ese proceso primero necesitamos plantillas registros herramientas que nos permitan recoger esa información uno sería no se utilizan registros de ningún tipo dos se utilizan registros pero no están claramente vinculados con un análisis funcional los registros no se analizan ese es otro de los problemas que me encuentro en las entidades se tienen muchos registros muchísimas hojas de incidencias pero luego no se hace un análisis que nos permita con esa información establecer hipótesis y al final es para lo que nos tienen que servir además es muy importante transmitir a los profesionales que los van a hacer que no se van a quedar aquí acumulados y que no valen para nada es muy importante hacer ver a los profesionales de atención directa la importancia que tiene la recogida de información pero para que ellos vean que eso realmente es importante tienen que ver qué se hace con ellos y que realmente sirven para algo que por tanto los profesionales más técnicos sí que den feedback a los que hacen este tipo de recogida de información y de registros con el cual les haga ver la importancia que tienen los datos que están recogiendo la importancia que tiene su labor y su trabajo y como con él estamos siendo capaces de entender mejor a la persona que vamos a apoyar y vamos a realizar un plan de apoyo conductual positivo más ajustado y más adaptado a sus necesidades entonces es importante que al final esos registros se analicen y se dé un feedback a los profesionales de para qué han servido esos registros y cómo hemos podido concluir hipótesis que se confirman con esa recogida de información del día a día en los registros no se analizan no está claro el para qué se analizan y ya tiene sensación de un exceso de información que no tiene validez es un problema muy habitual y que tenemos que tratar de huir el 3 por ejemplo lo que dice es que sí que se tienen registros con cierta coherencia y con análisis funcional y los datos tienen utilidad para realizar buenas hipótesis y los 4 es que la herramienta sirve para su cometido se utilizan registros de manera coherente y además permitir generar hipótesis descartarlas comprobarlas determinar teorías al final lo que necesitamos aquí son realmente por un lado registros o plantillas que permitan llenar por otro lado competencia de los profesionales de atención directa para saber cómo registrar de la forma más objetiva posible y luego la utilización de esos datos para extraer hipótesis que nos permita analizar y comprender mejor el comportamiento de las personas y darle feedback de estas conclusiones a los profesionales de atención directa para que también vean el valor que tiene su trabajo y que realmente no se queda en nada toda esa recogida de información que hay que valorar es un esfuerzo también hacerlo en el día a día ¿no? El punto 2 ya nos plantea que si esta información se recoge se analiza regularmente dentro de la rutina de trabajo y de los procesos organizativos del servicio en este caso por ejemplo lo ideal sería que los registros se analizan de manera sistemática los datos están informatizados y pudiéndose analizar en tiempo real como os he dicho antes los 4 son muy cotizados no es fácil llegar a ellos y tienen un nivel de exigencia bastante elaborados y no os sintáis tampoco frustrados si no llegáis porque eso tampoco significa que no lo estemos haciendo bien sino que el 4 podemos decir que es que hemos sido demasiado exigentes a la hora de plantearlo el siguiente ítem está relacionado ya más por el proceso de evaluación integral de la persona si os dais cuenta la primera parte es registro observacional que herramientas utilizamos para registrar el comportamiento de la persona pero cuando hemos estado hablando del proceso hemos dicho que también necesitamos evaluar determinadas habilidades competencias perfiles intereses que tienen las personas y nos permita también entenderla mejor para darle un mejor apoyo y esto es lo que evalúa este aspecto este ítem se utilizan habitualmente herramientas estandarizadas como ayudan el proceso de evaluación integral conducta evaluación biopsicosocial la evaluación funcional la salud mental la salud física el 1 sería que no se usan y el 4 es que hay un descrito todo un procesamiento para la evaluación que cuenta con la ayuda de escalas estandarizadas en todos los aspectos y todos los profesionales responsables de los planes las conocen y manejan con soltura este por ejemplo está muy relacionado con lo que vimos en la sesión 4 que era el proceso de evaluación qué áreas teníamos que tener en cuenta qué herramientas podíamos utilizar qué herramientas objetivas podíamos utilizar para valorar los aspectos de integración sensorial los aspectos neuropsicológicos posibles alarmas sobre temas de salud mental posible funcionalidad de la conducta dimos una serie de pasos una serie de herramientas para evaluar cada uno de los aspectos dentro del proceso de evaluación entonces este ítem evaluaría precisamente lo que estuvimos hablando de forma concreta en la sesión número 4 cuál está estandarizado el proceso por el cual tenemos claro que tenemos que evaluar en una persona para ayudar a entender por qué tiene conductas desafiantes y luego si tenemos un cuestionario escala o test objetivo que nos permita valorar cada una de las áreas que pueden ser relevantes a la hora de explicar la presencia de conductas desafiantes en el día a día y el último si la evaluación se hace de manera global teniendo en cuenta las necesidades de las personas sus fortalezas resultados personales intereses y metas esta es un ítem que también nos intenta poner el foco en aspectos relevantes del cambio de modelo antes podíamos decir en el modelo más médico psiquiátrico sólo evaluábamos los déficits las necesidades los trastornos lo que no sabe hacer y que eso bueno nos puede ayudar a entender la presencia de algunas conductas desafiantes pero cuando luego nos queremos plantear realización de planes de apoyo conductual positivo planes de acción planes de vida planes de pcp cualquier tipo de plan ajustado a una persona necesitamos conocer la otra parte necesitamos conocer también sus intereses sus sueños sus deseos sus gustos qué cosas se les dan bien cómo le gusta que le traten cómo le gusta pasar su tiempo libre qué cosas le relajan qué cosas le hacen estar feliz todo eso es una información también muy relevante para ajustar el plan de acción lo máximo posible necesitamos adaptar actividades tareas de forma que sean lo más significativas funcionales individualizadas posibles para cada uno y eso no lo vamos a conocer conociendo únicamente sus déficits sus puntos débiles sus limitaciones sino que tenemos que conocer también la otra parte de la vida de una persona y de su perfil de competencias las partes más positivas que sería lo ideal en este caso por ejemplo que planteamos como un cuatro en este caso sería el ACP se toma desde la perspectiva del apoyo personalizado teniendo en cuenta aspectos de la calidad de vida intereses de la persona fortalezas y resultados personales al final lo que tenemos que recordar es la gran relación que hay entre los planes de apoyo conductual positivo y los planes de vida o planes personales el plan de apoyo conductual positivo es el que le tiene que permitir a la persona que puedan lograrse esos planes personales se supone que las conductas desafiantes son comportamientos que limitan a la persona y le interfieren a la hora de conseguir sus planes sus resultados o sus metas personales el apoyo conductual positivo nos servirá para reducir esos conductas desafiantes pero que sea un medio para conseguir esos resultados esos sueños esos objetivos personales que se han establecido dentro de su PCP su plan de vida su PIA su plan de sueños no sé cada entidad lo se denomina de una manera pero que al final es importante encontrar esa relación y no centrarnos únicamente en la evaluación de aspectos negativos definitivos limitaciones sino que conocer estos aspectos de la persona será clave para el plan de apoyo conductual positivo a la hora de adaptación de actividades tareas uso de reforzadores clave esta parte positiva también y muchas veces sin querer nos quedamos más en la otra parte en la parte del análisis de los déficit la parte negativa y no le damos la suficientemente importancia a estos aspectos vale pues eso sería la la cuatro la que estaría perdón la sección tres la que estaría relacionada con la evaluación funcional la recogida de información y la recogida de datos que nos permita establecer hipótesis y entender las conductas desafiantes y una vez que las hemos entendido y que hemos establecido las hipótesis lo que nos planteamos es elaborar un plan de apoyo conductual positivo esta está relacionada con la última sesión que vimos en la última sesión estuvimos viendo cómo se deberían estructurar los planes de apoyo conductual positivo como deberíamos dar mucha más prioridad a la parte proactiva o preventiva basado sobre todo en la enseñanza de habilidades dotación de herramientas y en la adaptación del entorno social metodológico y físico y cómo al final esa parte proactiva la parte verde del plan de apoyo conductual positivo será la que mayor contenido tenga en cambio luego las estrategias de prevención secundaria o estrategias reactivas la parte amarilla y la parte roja del plan pues ya vemos que le damos menos importancia porque al final la prioridad lo que realmente generará cambios estables en el medio plazo serán las estrategias proactivas o preventivas entonces aquí esta parte esta sección de la herramienta autoevaluación nos va a evaluar precisamente esos aspectos cómo elaboramos el plan cómo es el contenido del plan de ACP y cómo somos capaces de implantarlo y de evaluarlo el primer ítem sería el más objetivo de todos podríamos decir se plantea si se elaboran planes de apoyo conductual positivo para todas las personas que lo precisan el uno es ninguna persona tiene un plan por escrito o este adolece de ámbito preventivo y el cuatro que sería lo ideal es todas las personas que lo necesitan es decir que tienen conductas desafiantes que interfieren de forma significativa en su vida en la de sus compañeros o en la de los profesionales esas personas todas las que lo necesitan tienen un plan de ACP que por supuesto está por escrito y el plan tiene un apartado preventivo mucho más amplio que el reactivo que es lo que estuvimos viendo en la última sesión el siguiente ítem los planes de apoyo se enmarcan y estarán unidados con los planes personales de apoyo esto es justo lo que acabo de explicar antes al final hay una relación directa entre el plan de apoyo conductual positivo y los planes personales de apoyo y que tenemos que entender que uno tiene que estar relacionado con otros y no plantearlos de manera aislada incluso por profesionales separados o por profesionales que conocen uno pero en otro no tiene ningún sentido en este caso lo peor sería que los planes no están nada delineados y uno de los dos no se realizan y el último es que los planes están totalmente alineados y forma parte de la filosofía de la organización al final lo que tenemos que pensar es eso que los planes de apoyo conductual positivo nos tienen que servir para que se ejecuten bien y que sean factibles y realistas los planes personales de apoyo los planes de vida o como se denominen el otro ítem el ítem número 3 está más relacionado con la participación en esta elaboración seguimiento de la evaluación del plan tenemos que también entender aquí el cambio de modelo del que estamos hablando y al que hace referencia a este ítem podemos decir que antiguamente el psicólogo el técnico llegaba hablaba con la persona hablaba con un profesional hablaba con la familia pasaba test pasaba pruebas hacía lo que tal planteaba el plan y se lo entregaba a la gente diciendo esto es lo que hay que hacer podemos decir que desde hace un tiempo no solo en este ámbito sino en muchos otros se ha visto al final que esas estructuras tan verticales pues no logran al final confianza implicación del resto de profesionales y que sería importante tratar de implicar en la participación del plan a la familia a la propia persona cuando sea posible y por supuesto al resto de trabajadores de atención directa que tienen relación con la persona involucrar a los trabajadores de atención directa y a las familias desde la primera fase de recopilar información de establecer hipótesis consensuar las hipótesis con ellos plantear los planes como borradores para que al final sean consensuados aceptados tanto por familia como por profesionales y dentro de las posibilidades la propia persona con discapacidad va a hacer que estos perfiles se impliquen mucho más no puedan utilizar típicas frases de no es que esto lo ha hecho el psicólogo que no sabe lo que hacemos aquí abajo lo que tenemos que hacer aquí abajo lo que hacemos aquí no no queremos que desde el primer momento se consensúen que esas estrategias son realistas que abordan las necesidades de la persona que se pueden ser factibles de realizar en los diferentes entornos y por tanto es importante tratar de involucrar y de crear lo que nosotros denominamos un grupo de apoyo conductual positivo cuando se tiene una persona con dificultades de conducta se crea un grupo de apoyo conductual positivo que estaría formado por un técnico pero luego también por la familia y por los distintos profesionales que le atienden de forma directa en los diferentes entornos donde se desarrolla si fuera una persona que está en centro de día en residencia lo ideal sería que hubiera una atención directa del centro de día de la residencia porque van a aportar información para entenderle mejor pero además queremos que se impliquen y que se consensúen las hipótesis los planes para que luego se puedan realmente implicar también en el proceso de implantación del plan entonces aquí lo que se evaluaría sería esa parte el nivel de participación en la elaboración y en el seguimiento del plan de la persona las familias y otras personas significativas sobre todo personal de atención directa que serían las que más tenemos que tratar de implicar el cuatro que sería lo ideal sería los planes de ACP se construyen desde el trabajo colaborativo de la persona con familia profesionales y personas allegadas si no es el posible la participación de la persona de la familia se cuenta con personas más significativas que le conocen bien y esta participación además está procedimentada desde el inicio para que todos tengamos claro la importancia que tiene generar estos grupos que van a dar el mejor apoyo después el punto cuatro está centrado en el diseño puesta en práctica y evaluación del plan de apoyo conductual positivo se lleva a cabo en equipo contado con todos los profesionales que también vienen en el día a día de la persona lo que acabamos de comentar el cuatro sería que desde el comienzo del trabajo en ACP se organiza un equipo que es el encargado de concretar y llevar a cabo el plan y donde están representados todos los profesionales más relevantes para la persona y la configuración de este equipo se consensúa para no dejar a nadie fuera yo no sé si falta alguna cosa más pero creo no dejar a nadie al margen lo que hemos estado hablando la importancia que tiene de involucrar a los distintos profesionales pues ahí lo que tendréis que plantear en cada uno de estas secciones será ah pues mira nosotros quizás los planes de apoyo conductual positivo pues sí mira los ponemos bastante casi todos los tienen y muchos están por escritos pues vamos a poner un tres lo que pasa es que parece que no los tenemos tan alineados con los planes como sería deseable o no están vinculados o no están relacionados unos objetivos con otros pues a lo mejor ponemos un dos y luego en cambio decimos mira pues la verdad es que en el ámbito de la participación todavía no hemos avanzado en esos aspectos no estamos creando equipos no consensuamos planes aquí podríamos estar en un uno eso no habría ningún problema eso es no pensemos que tenemos que tener en todas las secciones puntuaciones homogéneas nos vamos a encontrar normalmente es que en algunas áreas algunas secciones algunos ítems estemos bastante bien y en otros nos falte bastante margen de mejora yo suelo decir que al contestar esto tenemos no tenemos que autoengañarnos esto en el fondo debemos intentar que sea lo más realista objetivo posible que nos sirva realmente como ayuda para mejorar si realmente estamos en un proceso en el que queremos mejorar el apoyo que damos a personas con conductas desafiantes a mí esta reflexión esta herramienta me parece muy útil para ello porque nos da pistas al final de dónde estamos de dónde nos podemos poner medallas porque seguro que hay secciones e ítems en que lo estamos haciendo bastante bien y nos podemos reforzar y poner medallas que siempre nos viene bien pero luego por otro lado también ser conscientes del margen de mejora que nos queda en algunas áreas algunas veces lo teníamos claro y sabíamos que teníamos que mejorar pero no habíamos encontrado el momento y en otras a lo mejor incluso es que ni se nos había pasado por la cabeza que podíamos implicar más a las personas en sus procesos de participación pues al final esta herramienta que nos sirva como una reflexión pero lo más sana y sincera posible de verdad que no tiene mucho sentido que os autoengañéis haciendo esto poniendo puntuaciones que no son porque al final ese proceso de mejora si se basa en datos reales va a estar mucho mejor el otro de los ítems sería que si el plan contiene habilidades alternativas escogidas a partir del análisis integral de la situación de la persona aquí ya estaríamos hablando de cuál es el contenido del plan proactivo en este caso si realmente encontramos la enseñanza de habilidades alternativas hacia las personas hay veces que los planes se centran demasiado en adaptación del entorno pero no se tiene en cuenta que dotar a las personas de herramientas enseñarles habilidades funcionalmente equivalentes habilidades alternativas habilidades de afrontamiento siempre van a ser realmente protectores de conductas desafiantes y hay veces que dicen no pero ya son muy mayores o tienen muchas necesidades no puede aprender toda persona antes o después para aprender necesitamos más tiempo necesitaremos menos más ensayos o menos pero normalmente cuando se plantean habilidades de este tipo es porque son realistas y son conseguibles pero hay veces que los planes no se centran tanto en esa parte de enseñanza de habilidades en el cuatro el ideal por ejemplo en este caso sería el plan de apoyo conductual positivo determina nuevas habilidades de la persona de manera preventiva se lleva a cabo un programa pormenorizado donde se clarifican objetivos forma de proceder y personal implicado así como un cronograma y se evalúan los resultados obtenidos en el fondo parece como muy técnico pero en el fondo lo que nos está diciendo es si realmente creemos que es importante enseñar habilidades pero que para plantearnos como objetivo enseñar algo no es suficiente con decir bueno pues enseñale a la relajación no a lo mejor necesitamos un programa pormenorizado de cómo se tiene que hacer cuántos días a la semana con qué tipo de música en qué situación cuál será la respiración o la relajación más adaptada en función de sus competencias cognitivas en función de su comprensión del lenguaje qué tipo de objetos pueden ser los que más se adapten en función de su perfil sensorial es decir que una cosa es decir necesita aprender relajación y otra cosa es hacer un programa lo más ajustado pormenorizado y que realmente vaya a tener éxito y al final es lo que decimos que no solamente nos tenemos que quedar en decir que hay que enseñar X sino vamos a programar cómo va a ser esa enseñanza para asegurarnos que va a salir bien y no lo dejemos al final en las manos de bueno si a uno le apetece uno porque tiene buena fe y si que se implica no que esté por escrito que esté pormenorizado y que realmente implique a los profesionales que los cuales son responsables en ese punto vale o sea que este estaría referido a la enseñanza de habilidades este quizás se solapa un poco con el anterior lo que plantea es que si se priorizan las estrategias proactivas preventivas de adaptación del entorno y enseñanza de habilidades alternativas y conductas desafiantes sobre las reactivas sobre los protocolos de contención u otras estrategias que buscan un efecto inmediato al final esto se tiene que reflejar por ejemplo lo que hemos dicho de la extensión del plan preventivo con respecto al protocolo de contención las estrategias preventivas suponen al menos un 75% de todas las medidas del plan de apoyo conductual positivo ese sería lo ideal lo que plantean un 75% deberían ser medidas proactivas y preventivas y por tanto solo un cuarto serían las medidas reactivas el menos el número uno lo que nos dice es que las estrategias preventivas no aparecen o están minimizadas frente a las reactivas menos de un 10% son proactivas hay veces que sí que los protocolos de contención se estructuran muy bien se plantean muy bien con fichas de incidencias con consentimientos informados para todos los protocolos de contención pero luego adaptación del entorno en enseñanza de habilidades y estrategias proactivas hay muy poquito y al final ese es el cambio de mentalidad que tenemos que ir llevando que los problemas de conducta se trabajan antes de que esto se produzca de forma proactiva o preventiva será la forma de establecer hábitos que se establezcan en el medio plazo hábitos positivos de comportamiento en cambio cuando priorizamos lo reactivo únicamente y la respuesta a la conducta y solo nos preocupa la conducta cuando ya agredidos autoagredidos montados ahí podemos decir que seremos apagafuegos pero no estableceremos realmente hábitos positivos en el medio plazo por eso la importancia que tiene de darle mucha más extensión a la parte de estrategias proactivas o preventivas dentro del plan el planteamiento de se utilizan orientaciones y o guías de apoyo individualizado para coordinar consensuar homogenizar modos de interacción uso de refuerzos tipos de ayudas para cada persona en el fondo lo que estamos hablando es del estilo de apoyo cada persona de manera individual lo ideal sería que tuviera una pequeña guía en la que se detalle y se plasme cuál es la mejor forma que tiene de apoyar hay a personas que no les gusta que les suman el tono de voz personas que el contacto físico no les gusta a otros les encanta a unos en que el refuerzo social es algo clave para ellos y lo valoran de forma muy importante y otros que para nada personas que no les importa el moldeamiento la guía física para enseñar las actividades y personas que no son capaces de tolerar el moldeamiento todo eso podemos decir que serían formas de personalidad utilizar el apoyo que damos a las personas o el estilo de interacción que generamos con ellas en esta parte lo ideal que sería que existan orientaciones y guías pormenorizadas sobre cómo apoyar a la persona consensuadas con profesionales la persona y la familia es decir que al final necesitaríamos entre comillas un manual de instrucciones manual de apoyo manual de programa de estilo de apoyo que le puede gustar a cada una de las personas con conductas desafiantes el último el penúltimo ítem perdón se basa en la adaptación de los entornos aquí lo que se valora es si se modifican y se transforman los entornos para prevenir las conductas desafiantes el punto cuatro sería que los entornos se modifican como estrategia preventiva y los resultados son muy positivos acordaros las dos grandes estrategias preventivas señalzabilidades adaptación del entorno aquí lo que se evalúa es eso si en la entidad o servicio se tiene en cuenta se entiende la importancia de adaptar el entorno social modos de interacción modos de relación oportunidades de participación elección materiales adaptados agrupamientos la importancia que tiene la adaptación de estas situaciones para la reducción de conductas desafiantes y si al final se lleva a cabo la entidad pues es lo que tendríamos que puntuar del uno al cuatro ok y el último sería que si el centro servicio cuenta con procedimientos establecidos para evaluar la marcha de todos los planes de apoyo conductual positivo vigentes otro de los puntos débiles que solemos encontrar en las entidades es esto muchas veces se pone mucho esfuerzo en la parte del análisis se crea el grupo de apoyo se crea el plan se empieza a plantear el plan y como las cosas empiezan a mejorar ya todo ya se va diluyendo ni volvemos a evaluar cómo van las cosas y tenemos que hacer algún cambio incluso si hay alguna conducta que vuelve a aparecer nos volvemos a frustrar pero como no hemos evaluado que ha funcionado que no ya tenemos menos pistas para ver que podemos cambiar entonces aquí lo que se valora es precisamente si desde el servicio a la entidad tenemos en cuenta que una vez que se empieza a implementar el plan ahí no acaba el proceso sino que luego queda otro punto que es evaluar la implantación de ese plan si realmente estamos haciendo un seguimiento de si esos objetivos esas estrategias esas acciones que se han planteado están funcionando tienen un impacto positivo en la persona si planteamos indicadores que nos hagan saber cómo funciona o no si se revisan semestralmente estos planes en el equipo y se valora lo que está funcionando y lo que no esto es algo que normalmente también cuesta realizar a las entidades y es lo que valora principalmente este ítem ¿no? el número cual punto cuatro la perfección sería que se cuenta con indicadores claros y medibles para poder evaluar el seguimiento del plan y además se sigue de forma sistemática y regular nos reunimos para valorar si se están cumpliendo esos indicadores o no se están cumpliendo ¿no? eso sería lo ideal de todo ok pues esta sería la sección sobre la elaboración de los planes de apoyo y la última la sección cinco sería la del apoyo al personal en este caso lo que tratamos es de ver cómo cuidamos entre comillas al personal necesitamos entender que las personas que trabajan con personas con discapacidad y conductas desafiantes pues no es sencillo el día a día y se le pueden generar emociones complicadas y situaciones complicadas y al final acabar enredándose en esos aspectos más emocionales generar situaciones que se tornen casi en plano personal y que por tanto desde la entidad también se tiene que valorar el cuidar a esas personas para que estén bien emocionalmente en su día a día en el trabajo entonces por un lado lo que se plantea es que si están claras o establecidas las funciones obligaciones de los distintos profesionales que intervienen en el desarrollo del plan aquí lo que quiere decir es que si por ejemplo planteamos típicas adaptaciones del entorno adaptaciones enseñanzabilidades tiene que tener claro quién va a hacer cada cosa quién va a enseñar algo quién lo va a generalizar qué le afecta a cada profesional que se relaciona con esta persona las diferentes partes del plan qué tiene que adaptar cada uno de ellas cómo se tiene que cambiar la forma que tiene de relacionar y que cada uno tenga claro lo que tiene que hacer en esa parte del plan luego por otro lado los responsables ofrecen orientación apoyo y feedback al profesional de forma habitual aquí estaríamos hablando más de la parte técnica y no tan emocional y lo que nos referimos sería a ese proceso que últimamente se denomina el liderazgo en la práctica como los profesionales del perfil más técnico también son capaces de apoyar dar feedback al profesional de atención directa en cómo implantar las estrategias que estamos llevando a cabo una vez que están en papel las tenemos que poner en el día a día y si planteamos cómo cambiar la forma de relacionarnos de dirigirnos o de hablar a una persona es bueno que alguien desde fuera nos vea nos dé feedback positivo si lo hacemos bien nos dicen que podríamos mejorar es decir que al final es bueno intentar que las estrategias que se están planteando en el papel los técnicos se aseguren de que al final se implantan también en el día a día y que haya este proceso de orientación feedback asesoramiento ya sea in situ en la situación natural en pequeñas reuniones luego individuales para profesionales que les cueste o que tengan dudas de cómo afrontar o aplicar algunas de estas situaciones pues es muy útil yo recomiendo para llevar a cabo esto toda la metodología que se utiliza en el apoyo activo dentro del apoyo activo se le da mucha importancia a la parte de dar feedback a la persona que lo está realizando para que mejore la forma en la que lo hace pues ese tipo de metodología se podría aplicar aquí en el fondo lo que estamos haciendo entre todos no es evaluarnos unos a otros sino en mejorar la forma en la que apoyamos a las personas con conductas desafiantes y eso tendría que ser como deberíamos entender este proceso de orientación feedback análisis asesoramiento sobre estrategias no tanto ya me vienen a evaluar mi trabajo sino vamos a ver cómo entre todos nos podemos ayudar a dar un mejor apoyo y a ser más eficaces en el apoyo que damos a las personas en cambio en esta parte sí que está más centrada ya en la parte más emocional es decir tenemos que tener en cuenta que puede haber situaciones complicadas graves de conducta con agresiones autoagresiones o destrucción de objetos que pueden generar situaciones complicadas en el entorno y es bueno tener espacios en los cuales podamos analizar el impacto que ha podido tener esto en determinados profesionales y que al final se sientan también cuidados y respaldados estos profesionales oye ¿qué ha pasado? ¿ha habido una situación complicada? ¿cómo te has sentido? ¿crees que te ha afectado a nivel emocional? es decir que al final tienen que sentirse el personal de atención directa que realmente nosotros valoramos el trabajo que hacen en el día a día porque son los que están realmente en el día a día con las personas y que se sientan valorados y respaldados y que por tanto después de situaciones complicadas de conducta sí que hayas espacios en los que se cuida esa parte del bienestar emocional del trabajador de atención directa ¿cuál sería lo ideal por ejemplo en esta situación? existe un protocolo de apoyo al personal de atención directa se realiza siempre que aparece una conducta desafiante grave y el personal lo valora de forma positiva además se evalúa la eficacia que tienen este tipo de reuniones o de situaciones no os he comentado antes por ejemplo cuál era la perfección del feedback el apoyo y la orientación en este caso más técnica y no tanto emocional al personal de atención directa y el 4 sería hay un procedimiento de apoyo al personal está procedimentado y se define por la orientación y una forma positiva de feedback que ayuda al personal a mejorar en el apoyo que da y además el personal se siente apoyado y no lo vive como una situación negativa o de angustia de ya me vienen a evaluar sino más vuelvo a repetir de un proceso en la entidad para mejorar las competencias que tenemos para apoyar a las personas con conductas desafiantes ok y el último de los ítems es que si se organizan periódicamente reuniones entre profesionales para revisar la evolución de las personas e idoneidad de los planes y su posible mejora esto es lo que hemos hablado antes que al final no nos tenemos que quedar únicamente con ya este es el plan y se implanta sino que al final lo ideal sería que existieran grupos de trabajo con reuniones periódicas ese grupo de ese grupo de apoyo conductual positivo que se reuniera de forma periódica para revisar cómo ha evolucionado los planes los objetivos las personas vale lo ideal es que siempre participara alguna persona de atención directa y estos equipos están establecidos en función de las personas y son diferentes para cada una claro cada persona tiene su grupo de apoyo conductual positivo porque van a ser personas que más le conocen que más están con él o que más tiempo están pasan en su día a día pues esto sería como lo deberíamos evaluar voy a evaluar estos para que veamos luego cómo quedan en la final vale voy a poner aquí por ejemplo un 2 en el ítem 1 un 3 en el ítem 2 aquí voy a poner un 4 aquí voy a poner un 1 vale en las otras voy a hacer algo parecido un 1 un 1 un 2 un 2 vale aquí un 1 un 3 para que veamos luego cómo queda en la última de las pestañas ah mira lo he puesto mal si pones mal el número te salta directamente diciendo el número a introducir tiene que ser el que aparece en la columna correspondiente yo en la columna 2 sin querer he puesto un 4 y entonces me dice que no eso no está bien vale un 2 y aquí un 1 voy a poner en la sección 3 por ejemplo aquí esta es la que mejor hacemos voy a poner todo 4 ya estaría entonces si nos vamos a la última hemos visto sección 1 sección 2 la sección 5 era lo que acabamos de ver del apoyo al personal y la sección 6 ya es el resumen de toda la herramienta y de la tabla entonces si veis nos encontramos aquí serían las diferentes secciones la sección 1 formación y personal formación 2 la de valores organizativos sección 3 evaluación conductual sección 4 planes de apoyo conductual positivo y la sección 5 apoyo al personal vale y entonces aquí la siguiente columna es la puntuación media vale en el caso de la formación de desarrollo personal sería un 4 75 esa debe estar mal 1,5 nos salen luego miro esto 1,5 en valores organizativos 1,4 en evaluación conductual que es la que mejor tenemos 3,5 en planes de apoyo conductual positivo que no está nada mal y 2,5 en el otro entonces al final menos esta que está mal lo que tenemos que pensar es que nos saldrá más cerca del 1 donde tengamos mucho más margen de mejora y más cerca del 4 donde tengamos el punto fuerte entonces al final lo que nos va a salir en esta tabla es donde estamos vale aquí nos plantearíamos el donde estamos cuáles son los puntos fuertes y débiles que tenemos en cada uno de las secciones lo ideal sería que las que se acerquen más al 1 sean las que más acciones de mejora luego planteemos pero lo ideal es que primero hagamos un pequeño análisis que sería donde estamos sería cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada una de estas secciones donde queremos estar lo que nos estamos planteando aquí es que objetivos queremos conseguir ahí podemos utilizar por ejemplo los indicadores del 4 de cada una pues mira queremos que todas las funciones estén delimitadas por escrito que todo el mundo las conozca y las aplique esa sería una forma de poder rellenar por ejemplo el donde queremos estar que sean los objetivos que nos planteamos en la nos plantean como lo ideal la puntuación número 4 entonces esta columna estaría más centrada en objetivos y esta columna serían las acciones que vamos a llevar a cabo para conseguir esos objetivos y aquí luego podemos pontear los siguientes pasos el cronograma como lo vamos a priorizar o lo que quisiéramos pero que lo suyo al final sería que en ese proceso de reflexión de un grupo de mejora que tuvierais en la entidad os tuvierais aquí esta radiografía en esta última pestaña número 6 que sería la radiografía que nos diría en qué áreas estamos mejor en qué áreas tenemos más margen de mejora qué objetivos nos gustaría plantearnos en cada una de las áreas o hacia dónde nos queremos dirigir qué acciones de mejora podríamos llevar a cabo para conseguir esos objetivos en cada una de las secciones y luego cómo lo podemos priorizar si podemos hacer un cronograma cuál va a ser el primer paso que vamos a dar quién va a ser el responsable de cada una de esas acciones se podría plantear ahí entonces al final este es un cuadro resumen que sí que podría servir a la entidad tanto de un análisis actual de dónde estamos pero también una especie de cronograma o de marco hacia dónde nos queremos dirigir en la mejora del apoyo que damos a personas con conductas desafiantes vale así que esta es la herramienta que os planteo para analizar lo que hemos visto en las sesiones cuatro y cinco sobre todo de evaluación y planes aunque hais visto que también hay alguna sección y algunos ítems que también valoran aspectos más organizativos o del entorno pero sobre todo la parte central es la parte de evaluación análisis funcional y la parte de elaboración de los planes de apoyo conductual positivo y creemos que os puede ser muy útil si realmente en la entidad de forma sincera estáis en un momento o en un proceso en el que os gustaría mejorar estos aspectos y que os sirva como medio para reflexionar y haceros ver dónde estamos y dónde podemos mejorar yo lo he utilizado con bastantes entidades y hemos estado bastante tiempo haciendo análisis de cada una de las pestañas porque hay mucho que reflexionar al final también hay parte no sé si ideológica pero sí que valores por debajo y que eso es lo que tiene que hacer también salir en estos procesos de reflexión para ver las diferentes latidos que hay en una entidad y hacia dónde tienden un grupo de profesionales u otros en el apoyo en las creencias en la visión que se tiene sobre esta metodología del apoyo conductual positivo y que eso nos sirva para tratar de mejorar en el día a día así que yo os la recomiendo enormemente si la queréis utilizar como proceso de mejora de la entidad y que os sirva como guía para establecer el plan pero la tarea 6 no va a ser tan compleja la tarea que os voy a plantear va a ser que elijáis únicamente una de todas esas secciones hemos visto que tenemos 6 secciones dentro de lo que es la herramienta y en esta tarea 6 lo que hemos planteado es que solo hagáis el análisis y el mini plan de una de las secciones vale entonces lo que deberíais hacer o lo que deberíais mandar sería este pequeño cuadro en el cual ponéis qué sección habéis elegido si habéis elegido la de valores organizativos habéis elegido la de la evaluación habéis elegido los planes de ACP el apoyo al personal qué sección habéis elegido cuál es la puntuación media que os ha salido en esa elección cuando habéis rellenado la tabla acordaos que la puntuación media la saca sola es automático vosotros solo tenéis que poner el 1, 2, 3 y 4 en cada ítem y luego la puntuación media la saca sola y lo que tenéis que plantear es un pequeño mini plan ¿no? dónde estamos ahora qué puntos débiles o fuertes tenemos en esa sección qué objetivos nos podemos plantear dentro de esa sección únicamente y qué acciones de mejora creemos que pueden estar bien para conseguir el objetivo que buscamos ¿no? entonces yo os planteo la herramienta que creo que puede ser muy útil que os ayude a la entidad en este proceso de mejora que estáis involucrados y que os sirva como herramienta para que utilicéis en ese proceso de reflexión pero quizás para la tarea eso es demasiado largo demasiado complejo y por tanto os planteo que solo os centréis en una de esas secciones podéis elegir la sección que queráis la evaluáis con el grupo motor y elaboráis un pequeño un pequeño plan de mejora que incluya esa parte ¿vale? ¿qué os parece esta herramienta? ¿la conocíais? ¿creéis que os puede ser útil? ¿os parece demasiado exigente? no sé vale ok pues hoy es la última sesión ya ya me vais a perder de vista durante un tiempo a no ser que queráis hacer la parte de las tutorías y que nos sigamos viendo entonces pues nada por mi parte muchas gracias por vuestra actitud todas las tareas que me habéis enviado cuando las que queráis hacer la del proceso de tutoría lo veramos de forma individual y personalizada de alguna de las tareas o las cuestiones que os gustará que tratáramos y os mando luego un mail con todo el proceso ¿no? y ahora si queréis os puedo dejar un espacio también para que os dejo que comentéis compartáis como lo habéis visto que os ha aportado si realmente creéis que os ha resultado útil o que habéis sacado en claro de estas sesiones si os apetece no tenéis obligación de comentar pero si os apetece os dejo estos últimos minutillos bueno veo que estáis tímidas hoy también vale pues nada muchísimas gracias por vuestra atención en estas fechas espero que os haya sido útil y os mando un mail con los pasos que tenéis que dar si queréis hacer el tema de las tutorías individualizadas en septiembre ¿vale? muchas gracias y buen verano chao 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 Gracias por ver el video.